UNICEF presentó la segunda edición de Rap Digital, el concurso para concientizar sobre la violencia en Internet. Con los raperos Dosser y Tink como jurados, el evento ya generó grandes expectativas. El desafío es crear un video de rap casero de entre 30 y 60 segundos, con letras de autoría y música originales, y sin lenguaje ofensivo, discriminatorio o injurioso, que retome los temas de ciudadanía digital. Entre los principales temas que se pueden abordar se encuentran el grooming, el ciberbullying, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o huella digital. No hace falta tener experiencia previa, ya que la finalidad es que se destaque el arte, respeto y participación en la red. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre para adolescentes y jóvenes de todo el país de entre 12 y 21 años que puedan participar de forma individual o grupal y sin importar la calidad. Habrá dos ganadores y el premio será un parlante y un micrófono y la posibilidad de rapiar con 12 en un show en vivo. Además, habrá una computadora como mención especial para los hogares y centros de encierro que participen a través del OPNIA. Para más información, bases y condiciones, entra en www.rapdigital.com